Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, como por ejemplo la respuesta de Laporta a Neymar por Leo Messi y lo último del futuro de Leo Messi y su posible fichaje por el PSG. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver la importancia que tiene a pesar de estar jugando muy poco esta temporada, la presencia de Ricky Puig entre líneas en el FC Barcelona. Una de las figuras más damnificadas de la actualidad del plantel del FC Barcelona es Ricky Puig. El joven canterano Blauran atravesó una de sus peores rachas bajo la estela de Ernesto Valverde, quien no le dio apenas cancha cuando empezaba a despuntar con el Barça B. Mejoró con la llegada del 2020 y la corta estancia de Kike se tiene en el club, pero volvía a dar un paso atrás ante la llegada de Koeman. Sus minutos esta temporada se reducen a encuentros insignificantes de Champions League, donde el equipo culé ha podido rotar para enfrentar a equipos como el Dinamo de Kiev o el Ferenbaros. Sin embargo, su influencia en el juego del equipo es vital y debería acumular más importancia. Ricky es un volante de mucho talento y calidad y generando en la zona de entre líneas es el jugador que más produce de todo el plantel al lado de Leo Messi o Pedri. Top 3 indudable de futbolistas que más influencia generan en el equipo en la zona de la media luna del área rival. Y eso vale mucho dinero en el fútbol actual. En este equipo la visión de juego de Ricky es vital recibir entre la línea de medios y defensas rivales girar y acelerar el juego del Barcelona para poder aprovechar un pase al espacio o una combinación vertiginosa en la frontal. Ahí es donde reside la virtud de Ricky y uno de los mayores peligros ofensivos del equipo, pues consigue extraer espacio de donde aparentemente no lo había, desarmando así a equipos que defienden cerrados en su propia área. Hablamos del clásico MCO del enganche, pero su influencia en el juego de este equipo es mayor que la de muchos jugadores que acumulan más minutos. Por el bien de Ronald Koeman y de los objetivos culés, que Ricky Puig sea un asiduo de sus planes. Por tanto, vamos a ver si ayer, después de tener unos minutos, sigue. Vamos ahora a hablar chicos de Dembélé y es que el Barcelona está moviendo ficha por el francés. Mientras las lesiones parecen respetarlo por un periodo largo de tiempo, Dembélé también ha aprovechado las bajas en el Barcelona. Y la necesidad de calidad en ataque para sentarse como titular en las últimas semanas, o al menos una de las piezas más empleadas por Ronald Koeman en sus partidos, rindiendo a gran nivel. Ha anotado 4 goles y ha asistido en 2 en los 11 encuentros que ha disputado. Como demostrar ayer en Budapest, además sabe rendir por la derecha y por la izquierda. Su calidad y capacidad para desbordarlo hace ser un jugador único que puede revolucionar el ataque y ofrecer siempre soluciones válidas en cada encuentro. De manera que estamos con el galo ante un jugador diferente, que de pronto se ha vuelto muy importante para el vestuario. Y dada la situación financiera, puede que para el futuro del club. De ahí que como explica ESPN este jueves, la dirección deportiva azulgrana, aunque ahora sea provisional ante las selecciones, haya comenzado los contactos para renovar su contrato. Porque quedaría libre en 2022, de manera que a poco más de 18 meses para que acabe la idea es contactar con el entorno del jugador para conocer su disposición. Y así la nueva junta tendrá mayor información al respecto a la hora de acometer operaciones. Por tanto chicos, hace unos meses nadie lo hubiera dicho, pero el Barcelona ahora mismo está interesado en renovar a Dembélé. Vamos a hablar ahora chicos, de lo que ha dicho Laporta sobre la posibilidad de volver a tener juntos a Neymar y a Leo Messi. Y es que el contrato de Leo Messi con el Barça alcanza hasta junio de 2021. ¿Qué será de él a partir de esa fecha? Esto da una incógnita. Juan Laporta, uno de los que se presenta como candidato para presidir el club, contó a Cataluña Radio que parte de su proyecto gira precisamente en torno al 10. Comentó, yo ayudaría a Leo, él quiere al Barça, le haremos propuestas imaginativas, confío en que espere a que haya un nuevo presidente para decidir su futuro, dijo el candidato. De hecho, Laporta confesó que tiene muy buen trato con el rosarino y dijo hablo con él habitualmente, tenemos contacto, aunque ahora hace tiempo que no charlo con Messi. Para hablar de su renovación necesito tener la autoridad de la presidencia, le haría una propuesta que pueda cumplir y él sabe que prometo lo que cumplo. No ve Laporta a un Barça sin Messi, dijo el club sobreviviría, pero es mejor que se quede, no será cuestión de dinero, será cuestión de cariño. Por último, habló sobre un posible regreso de Neymar a Camp Nou, recientemente el brasileño dejó abiertas las puertas a compartir terreno de juego con Messi nuevamente. Laporta prefirió no entrar demasiado a valorar esa cuestión, por bien del club y dijo, no diré nada que pueda desestabilizar al equipo, es normal que diga que quiere volver a jugar con Messi porque son amigos. La salida de Neymar en verano de 2017 no estuvo exenta de polémica, el PSG pagó finalmente la cláusula de 222 millones de euros para que el brasileño pudiera abandonar el Camp Nou y pusiera rumbo al Parque de los Príncipes. El caso Neymar terminó en los juzgados, las demandas se sucedieron entre las partes por una prima de 26 millones de euros que el Barça y Neymar acordaron en su día. Renovaron hasta 2021 pero se bloqueó mientras se decidía si se iba o no al PSG. Finalmente la justicia dio la razón al Barça y condenó a Neymar a devolver 6.7 millones de euros. Por tanto chicos, esta es la respuesta de Laporta al deseo de Neymar de volver a jugar junto a Leo Messi. Vamos ya para acabar chicos, hablar precisamente de los motivos que podría tener Messi para irse al Paris Saint Germain. Este miércoles después de la victoria del PSG en Old Trafford frente al Manchester United en un duelo en el que Neymar marcó dos goles, el brasileño aseguró que le encantaría volver a jugar junto a Leo y que esta posibilidad podría darse la próxima temporada. Y dijo en palabras textuales, quiero volver a jugar con él, lo que más quiero es disfrutar con él otra vez dentro de la cancha. Dijo añadiendo que el año que viene tenemos que hacerlo. Estas palabras se pueden entender o bien como un intento de Neymar de convencer a Leo Messi de fichar por el PSG o bien como un guiño del brasileño al Barcelona para tratar de regresar al Camp Nou. Dados los problemas económicos del club azulgrana parece mucho más probable la primera opción, por lo que a continuación resumiremos los argumentos que tiene campeón de la Liga 1 para convencer a Leo Messi. Por un lado un contrato muy superior, gracias a las inversiones de Qatar el PSG goza de una portentosa economía que le permitiría ofrecerle a Leo Messi el mejor contrato posible, únicamente limitado por la normativa del Fair Play financiero. El dinero que cobraría el astro argentino en el actual campeón de la liga francesa sería superior al que podría cobrar en un equipo como el Manchester City o por supuesto el que cobraría si se queda en el FC Barcelona. Luego tener una plantilla para pelear por todo. La temporada pasada el PSG llegó a la final de la Champions League por primera vez en su historia. Pese a la derrota contra el Bayern de Múnich el conjunto francés demostró que con una plantilla a la altura de los mejores y bajo la dirección de Thomas Tuchel ya son uno de los grandes de Europa. Si Leo Messi se marchara al equipo parisino sabe que podrá competir por absolutamente todos los títulos. Luego también tendría el aliciente de reencontrarse con Neymar Di María Paredes o Icardi. Si Leo Messi aceptara la oferta del PSG no llegaría a una plantilla llena de desconocidos. El conjunto francés le esperaría con su amigo Neymar que no escondió este miércoles como decimos que quiere volver a jugar con Apulga. Además el capitán del Barça también se encontraría con varios compatriotas y compañeros de selección. Luego también podría alargar su carrera gracias a la menor exigencia física y es que la posibilidad principal de Leo Messi el pasado verano fue el Manchester City, un equipo que juega en la Premier. El campeonato inglés es posiblemente el que tiene el fútbol más físico del mundo en un perfil de ida y vuelta que tal vez no beneficiaría al argentino ni siquiera teniendo en cuenta que su entrenador sería Guardiola. En la LIC 1 ese nivel de exigencia física bajaría mucho por lo que Apulga se encontraría más cómodo y podría alargar más su carrera por físico. Por tanto chicos estos serían los motivos que podría tener Leo Messi para irse al PSG. De todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que el PSG tiene alguna opción de fichar a Leo Messi de cara a la siguiente temporada? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!